Gracias, entrego al señor notario, el paquete contiene dos listados, dos sustentantes, 5.920 sustentantes que fueron calificados para las distintas ocho carreras según la clasificación que nos proporcionaron y en este paquete se contienen dos listados de manera ordenados de manera descendente, ordenados de manera alfabética, así como también los listos compactos que contienen la información tanto de las bases de datos como calificaciones como también los reportes de resultados en formato virtual. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. 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 Uno de los discos queda en manos del señor notario. aquí vienen los resultados lo paso al director de control de escolar para dar a que presenten los resultados de manera pública y transparente Gracias señor director, buenos días a todos para continuar con esta transparencia vamos a solicitar a la magistral china para hacer el favor de aperturar el disco, previo a ello a los que están en el estado, vamos a acelerar los grupos, las capacidades educativas se abre un programa de institución como un equipo sindical no pero el cual es un programa editado se oferta se oferta necesitamos como ciudadano rendista un programa invitado con una capacidad local educativa de 600 espacios este programa tiene como fecha para la inscripción de 27 a 31 agosto adelante por favor si muy buenas tardes le voy a permitir ir leyendo nombres en base a una escala para que se acostara en que posición se encuentra en la posición 10 Omar Mena Manrique en la cincuenta Dalia Rodríguez en la posición 100 Carlos Damián Carrillo Chávez en la posición 200 Jesús Ignacio Hernández Olivares Posición 300 Osvaldo Raúl Díaz Andrade Posición 400 María del Carmen Velázquez Peñalosa Se incluyen los 600 espacios recordar que este programa tiene señalado con fecha de inscripción en el 27 a 31 a 2 El siguiente programa corresponde a la licenciatura como médico se evocando el partero un programa editado con una capacidad para los de Michoacán de 475 espacios como capacidad de efecto educativa para otros estados tiene una oferta de 50 espacios la fecha de inscripción también será del 27 a 31 de agosto ¿Puedo ver la atención? Sí, gracias para el médico cirujano y partero en los locales la posición Ramón Espinosa Juana Posición 50 Berta Lisette Avellano Paraqueda Posición 100 Adil Cotello Rodríguez Posición 150 José Manuel Torres Álvarez ¿Puedo ver la atención? ¿Puedo ver la atención? ¿Puedo ver la atención? ¿Puedo ver la atención?